... Compañeras y compañeros legisladores, los invito a que pasen a sentarse en sus curules y al público en general, pasen a ocupar los lugares designados para ello. Va a dar inicio la presente sesión ordinaria Con fundamento en el artículo 20, punto número 1 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, en mi calidad de Vicepresidente, conduciré esta sesión, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias. 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 Sanrededor de 23 diputados, se abre la sesión. Con fundamento a lo dispuesto a la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado secretario José Agustín López Lara, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 17 de octubre de 2013. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Relativo a la minuta, proyecto de decreto que reforma el inciso E y se adiciona un inciso O de la fracción cuarta del artículo 116 y se reforma el artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Domingo Rueda Díaz, para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Acción Nacional del Honorable Ayuntamiento Municipal de Chapultenango, Chiapas. 4. Lectura del oficio asignado por el licenciado Juan Pablo Ramírez Peña, Secretario Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para el Centro Educativo Pescolar José Vasconcelos Calderón. 5. Asuntos Generales. Estado, con el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Honorable Azambea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba a la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento de la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 17 de octubre del 2013. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso E, y se adiciona un inciso O de la fracción cuarta del artículo 116, y se reforma el artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que solicito al diputado prosecretario en funciones de secretario Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente, honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso E, y se adiciona un inciso O de la fracción cuarta del artículo 116, y se reforma el artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción 1 de la Ley Orgánica, y 80 del Reglamento Interno del Congreso del Estado, del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita Comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, el siguiente dictamen. Resolutivo único, es de aprobarse la minuta proyecto de decreto que reforma el inciso E, y se adiciona un inciso O de la fracción cuarta del artículo 16, y se reforma el artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del H. Congreso del Estado de Chiapas, a los 16 del mes de octubre del 2013. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Jorge Enrique Bielma, presidente, el diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente, el diputado José Antonio Albores Trujillo, secretario, el diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal, la diputada Claudia Guadalupe Trujillo Rincón, vocal, está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Con fundamento de la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Domingo Rueda Díaz para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Acción Nacional del Honorable Ayuntamiento Municipal de Chapultenango, Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario José Agustín López Lara de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 32, fracción 1 y 39, fracción 1 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Domingo Rueda Díaz para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Acción Nacional del Honorable Ayuntamiento Municipal de Chapultenango, Chiapas. Dictamen. Resolutivo primero. Es de aceptarse la renuncia presentada por el ciudadano Domingo Rueda Díaz para separarse del cargo de regidor de representación proporcional con el Partido Acción Nacional del Ayuntamiento Municipal de Chapultenango, Chiapas y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero de la Constitución Política Local y 22 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir del 18 de junio de 2013. Segundo resolutivo. Es de nombrarse al ciudadano Simeón Sánchez Pérez para que preye protesta de ley que rindan ante el Ayuntamiento de Chapultenango, Chiapas asuma el cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Acción Nacional. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtlau, Gutiérrez a los 18 días del mes de octubre de 2013. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Jorge Enrique Hernández Vielma, diputado presidente diputado Luis Fernando Castellanos Cali Mayor, vicepresidente diputado José Antonio Alvarez Trujillo, secretario vocales, diputado Luis Fernando Castellanos Ramírez diputada Claudia Guadalupe Trujillo Rincón y diputado Isabel Ancheita Palacios Está leído el dictamen, diputado presidente Muchas gracias, diputado secretario Con fundamento de la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este Poder Legislativo está a discusión el dictamen presentado si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto Gracias por ver el programa Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Agustín López Lara se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Aprobado por unanimidad. Córras en los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Juan Pablo Ramírez Peña, secretario municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para el Centro Educativo Preescolar José Vasconcelos Calderón, por lo que solicito al diputado secretario Carlos Hildelfonso Jiménez Trujillo de lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Presidente de la Mesa Directiva de la 65ª Legislatura del H. Congreso del Estado, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, En cumplimiento al acuerdo de Cabildo, tomado en la sesión ordinaria privada, celebrada el pasado 13 de agosto del presente año, anexo al presente, remito a usted copias certificadas de los documentos que establece la circular número 28, de fecha 21 de julio de 1992, suscrita por el diputado presidente del H. Congreso del Estado para obtener la autorización de desincorporación del predio ubicado en la colonia Álvaro Obregón de esta ciudad, el cual ha sido remitido, ha sido donado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para el Centro Educativo Preescolar José Vasconcelos Calderón, de acuerdo al siguiente detalle. Sin otro particular, hago propicia a la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, el secretario municipal, licenciado Juan Pablo Ramírez Peña. Está leído el oficio, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Agustín López Lara a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Con fundamento de la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito al diputado secretario Carlos Indelfonso Jiménez Trujillo se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputado presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Dos, y todos aquellos asuntos que con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándola a esta Honorable Asamblea para la próxima sesión ordinaria del día jueves 24 de octubre del 2013 a las 12 horas.